6 trucos para mantener tus alimentos frescos por más tiempo. No guarden frutas y verduras juntas. Las cebollas, por ejemplo, emiten gases que echan a perder otras frutas y algunas verduras. Guárdalas vallas con una servilleta en un recipiente bien asegurado. No las lave hasta que estén listos para comer. Guárdalos tomates con el tallo hacia abajo a temperatura ambiente hasta que estén maduros. Cuando estén maduros, métalos en un contenedor en el refrigerador. Corte los aguacates a lo largo para mantener intacto el hueso del aguacate de helado que no use. Rote la fruta con aceite de oliva o jugo de limón para evitar que el aguacate expuesto se ponga color marrón. Ponga el perejil y el cilantro en un vaso de agua en el refrigerador para mantenerlos frescos por más tiempo. Guarde las hierbas como romero, orégano, salvia y tomillo enrollados en una toalla de poco húmeda en un recipiente bien asegurado en el refrigerador. Haga clic para conocer más formas de reducir su comida desperdiciada y ahorrar dinero.